Vivo enamorado del mar, vivo enamorado del sol Amo la tierra que hay que pisar, pero le temo a mi otro yo Soy el rechazo de un padre, el amor de una madre que no me soltó Vivo hace un año la vida, no me inicié activo aunque van 22 Solía quedarme en la cama, yo no pensaré en nada, pero Es lo que soy, hasta que vi las estrellas y si ellas no saben por qué No tengo nada que perder de lo malo, ahora miro de otra forma y sé muy bien que gano Si al final no importarán los años de vida, solo quedará la vida de esos años No tengo fotos en las paredes, ¿para qué? Si los recuerdos se sienten y no se ven Tengo mala memoria y olvidado mal estado y si ya no te he hablado es porque te olvidé Y no te sientas mal, si yo no soy gran cosa del mundo, soy uno más Soy versos de una hoja que se bota y ya, poesía que no sirve en esta realidad Y no te sientas mal, si yo no soy gran cosa del mundo, soy uno más Versos de una hoja que se bota y ya, poesía que no sirve en esta realidad Tengo sueños difuminados ya, de tanto soñar los desgastados van Y está mal, ya que aún no los cumplí, esperanza nunca morirá mientras sigan ahí Y el silencio se me queja en la cara, aprendí a callar tanto que me desconozco No solía gritar lo que pensaba y gracias a la música hoy escribo y suelto todo Vivo enamorado del mar, vivo enamorado del sol Amo la tierra que hay que pisar, pero le temo a mi otro yo Soy el rechazo de un padre, el amor de una madre que no me soltó Vivo hace un año la vida, no me iniciativo aunque van veintidós Solía quedarme en la cama, yo no pensaré nada, pero es lo que soy Hasta que vi las estrellas y si ellas no saben por qué, voy a hacerlo yo